Las chivas siguen en crisis y no se ve para cuándo vaya a terminar. Y como en todas las crisis, siempre existen personajes que le ponen el pecho a las balas y otros que buscan saltar del barco esquivando responsabilidades. Ya con el rebaño eliminado de Liguilla y con muy pocas probabilidades de que en un futuro se vea un rayo de esperanza que pueda presumir que la actualidad del Guadalajara vaya a cambiar a mejor, en chivas se siguen lamentando la desbandada de varias de sus principales figuras que no hace mucho los llevaron a ganar títulos importantes, incluyendo un histórico doblete. Sobre todo, hay un jugador que hoy, más que nunca, la afición de los rojiblancos anhelaría tener de regreso en su escuadra. Nos referimos por supuesto a Víctor Guzmán, el indiscutible mejor jugador mexicano de la liga que jornada tras jornada con los tusos, sigue demostrando que es un crack que seguramente no tardará en dar el brinco al fútbol europeo. Es por eso que los chivermanos siguen sin explicarse por qué lo dejaron ir y quién fue el brillante personaje que tomó esa decisión en el club. Ante una notoria decisión errada, los directivos de chivas sintieron la presión de las críticas y se comenzó a manejar la versión de que el expresidente deportivo del Guadalajara, Néstor de la Torre, fue quien había negociado la salida de Víctor Guzmán para que llegara al Pachuca a cambio de cota. Sin embargo, el propio Néstor parece que ya se hartó de que se le culpe por un error que él no cometió, así que salió a dar su versión en la cadena de radio Los Campamentos. Afirmó que él nunca negoció la salida de Guzmán, de hecho, siempre se opuso a que él, Fierro y el Dedos López salieran del equipo. Sin embargo, no fue escuchado. Además, invitó a que se revisara el contrato de cuándo fue firmado Guzmán con Pachuca, pues cuando eso sucedió, él ya no se encontraba trabajando para el club. Pero no solo dijo que la salida de Guzmán no fue su culpa, sino que con nombre y apellido señaló a los culpables diciendo que la decisión de abrirle las puertas a Guzmán fue exclusivamente de Matías Almeida y José Luis Higuera, quienes no tuvieron fe en las cualidades de Víctor. También se dio tiempo para decir que la salida de Pizarro al Monterrey se debió al problema de liquidez que tienen en este momento en Guadalajara y al distanciamiento entre directiva y jugadores, pues considera que la capacidad grupal del club no está tan sólida y por eso están batallando tanto. Así que ya lo saben, chivermanos, la próxima vez que vean otro gol de Víctor Guzmán, o por qué no, un doblete, hat-trick o hasta póker, no olviden estos dos nombres que Néstor puso sobre la mesa, pues las diferencias entre ambos no solo tienen al equipo atravesando una terrible crisis, sino que también les terminó costando la salida de importantes jugadores que en estos momentos podrían ayudar al rebaño a salir delante de cara al Mundial de Clubes. ¿Y tú? ¿Crees que Néstor de la Torre dice la verdad? ¿O solo se quiere cubrir de las críticas?